¿Qué pasa? 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 ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde mapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Relojada te pasa. ¡Vamos! Vais... Qué pasa? Si nos83... Ok. ¡Dios mío! ¡He sido un necio! ¡Solderios, el carnotero tiene el cordero que buscas! ¡Ven a su tienda de yup! ¡Ja, ja! Los viejos trucos son siempre los mejores. Ten cuidado, Ezio. Dicen que ese cofre está maldito. ¿A dónde, encantadora dama? Por aquí. Y estate alerta. ¿Has oído el término, gitano? Muchas veces, sí. ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia. Mi gente viene del este de Persia y más allá. Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos. La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. La gente es estúpida. A veces. La respuesta más sencilla es siempre la mejor. Oh, no, no. Oh. Oh, oh, oh. Deberías contarlo bien. Comprueba que está todo. Tienes nuestro agradecimiento, Ezio. Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros. Para lo que sea, cuando sea necesario. Bueno, es saberlo. Si necesito, pongamos dinero prestado. Te lo pediré. Vale. Vale. No es peligroso. 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 Deberíamos encerrar en celdas a los idiotas peligrosos. No es peligroso. No es peligroso. No es peligroso. ¿Qué es eso? 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 Parece que todo va volviendo a la normalidad ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?